Bueno, Juan Carlos, en un evento tan importante socialmente como es un remate feria y hoy con la producción a pleno de La Pampa con este remate de Néstor Hugo Fuentes, presente. Sí, claro. La verdad que, bueno, yo me crié en esto. Esta es la realidad. Nací en el campo, vengo de una familia de italiano, mi viejo era italiano. Y bueno, nada, las cosas de la vida hicieron que me transformara primero en intendente y después en senador nacional, pero sigo siendo productor agropecuario. Así que cada vez que puedo me doy una vuelta por las ferias y, bueno, estar en una feria de Néstor Fuentes es importante porque no tiene sentido repetirlo. Primero que es una gran firma, segundo que es un gran rematador y tercero que es una firma que aglutina gente, no solo hacienda, sino gente, ¿no? Lo importante para los pueblos, lo importante para las provincias, porque estos son eventos sociales que convocan al pequeño, al grande y también a compradores de muchas zonas. Exactamente. Mi padre siempre decía que para que sea un buen negocio tiene que ser un buen negocio para el que vende y para el que compra. Porque si es bueno para uno de los dos, seguramente no es un buen negocio. Y yo creo que las ferias de La Pampa, todas, todos los ferieros de La Pampa, tienen esa condición. Saben manejarse en un equilibrio que no es fácil, protegiendo al creador en este caso, pero también protegiendo al comprador. Tratando de que los dos hagan el buen negocio, que el negocio sea bueno para los dos. Y vos cuando venís a las ferias de La Pampa, ves que está toda la familia acá. Ves mujeres, ves chicos, ves gente grande, ricos, menos ricos, productores chicos como nosotros, productores grandes, trabajadores, comisionistas. Esto tiene un movimiento económico importante, ¿no? Bueno, La Pampa es una provincia, a ver, yo no me voy a cansar de repetirlo, el día que llegue un gobernador a La Pampa y se dé cuenta que ponerle valor agregado a nuestra producción es el despegue definitivo de la provincia para generar trabajo genuino, para que tratemos que los jóvenes no se nos vayan de los pueblos, o los que se van a estudiar puedan volver a desarrollar su producción, ese va a ser el momento que La Pampa, con el potencial que tiene. Pensá que acá, en esta provincia, se produce todo, todo lo imaginable acá se produce, excepto arroz, el resto todo, madera, miel, petróleo, lácteos, minerales, carne, trigo, oleaginosa, todo, una cuenca láctea importante. El tema es que de todo eso se pone muy poco valor agregado. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es la siguiente, si a 30 kilómetros de La Pampa, en la provincia de Buenos Aires, o en la provincia de Córdoba, es rentable, ¿por qué no en La Pampa? Lo que pasa que, a veces los gobiernos tienen que pensar que no alcanza con el asistencialismo, que no alcanza con la obra pública, en muchos casos irresponsable o corrupta, sino que lo que hay que hacer es empezar a darse cuenta que dignificar a las personas es que tengan un trabajo real, genuino, darnos cuenta que las fuentes de trabajo, los puestos de trabajo, los tiene que crear el privado, y el Estado tiene que acompañar a ese privado. Porque si no, pasan los años, y nos encontramos con un Estado cada vez más obeso, cada vez más gordo en cuanto a empleados públicos, y va a llegar un momento, nos vamos a poder contener. Hablando de la obra pública y hablando de la mano de obra, nosotros que venimos a estos remates hace unos cuantos años, y debido a los males estados de la ruta, no podíamos venir por Riveri, siempre veníamos por Bahía. Y cuando empezaron a hacer el frigorífico, pegado a Bernasconi, digo, bueno, esto va a ser un boom, se quedó la obra, ahí una mano de obra importante, contame un poco cómo está eso, porque han cerrado el de Hacha, después lo abrieron, el de Santa Rosa. El camino del hilo, que es el que vos decís, el camino que pasa por Carué, por Rivera, es el camino del año 83 que ya se iba a repavimentar. Fijate los años que pasaron. Bueno, recién ahora, gracias a la muy buena decisión de María Eugenia Vidal de tratar de brindarle al interior de esa gran provincia, que es la provincia de Buenos Aires, la obra pública, porque la provincia de Buenos Aires es tan rica, pero todo lo que se produce en el interior va a ser a subsidiar lo que ocurre en el conurbano. Creo que la gobernadora, con muy buen tino, dijo, bueno, alguna vez hay que tirarle algún centro a los que viven en el interior. Y eso es lo que ocurrió. Frigorífico de Bernasconi, yo fui el tipo más odiado por la población de Bernasconi cuando dije que era una locura hacer un frigorífico en Bernasconi. Ahora, debo ser el tipo más aplaudido en Bernasconi. ¿Por qué? Porque las cosas se hacen mal. A ver, Bernasconi no es una zona de engorde. Es como si vas a hacer una aceitera en Santa Isabel y no te van a dar, no te van a dar. Bueno, Bernasconi, a ver, podríamos haber hecho un frigorífico de termoprocesado, de la vaca vieja, la vaca cut, pero no un frigorífico donde no tenemos, donde no es una zona de engorde, donde ni siquiera tenemos el agua que necesitamos para faenar un animal. Lo mismo nos pasó en Santa Isabel, frigorífico de chivo. Dijeron un día, vamos a hacer un frigorífico chivo en Santa Isabel. No hicieron un relevamiento de madres. ¿Sabés qué están haciendo ahora? Matando corderos que llevan desde acá, de Abramo, Bernasconi. La logística, el flete que tiene eso, ¿qué hace? Lo subsidia el gobierno. ¿Quién lo subsidia? El habitante pampeano. El habitante pampeano, esta es la realidad. Por último, dicen que Venado Tuerto, toda esa zona, es la zona núcleo, pergamino del país en cuanto a los sembradíos. Yo digo que Riglo es la zona núcleo de La Pampa, porque ahí se producen las mejores cosechas. ¿Cómo estuvo la cosecha este año? Buena, muy buena cosecha. Venimos de una cosecha fina de cebada, de trigo, con rindes importantes. Estamos terminando una cosecha de girasol con muy buenos rindes. Y bueno, yo creo que va a flaquear la cosecha de maíz, que venía, pintaba un cosechón, pero bueno, nos faltó el agua de febrero, que habitualmente llueve. Nosotros el periodo crítico siempre es enero, ahora fue febrero. Pero igual, creo que estamos frente a una zafra más que importante, con lo cual creo que es la inyección económica de dinero que le hace falta a cada uno de los pueblos de La Pampa.